El proyecto ICI de Cruz Roja coordina la labor de asociaciones, AMPA, colegios y otros colectivos que desarrollan talleres con el objetivo de fomentar la convivencia intercultural entre los escolares de la ciudad. Las actividades se van a desarrollar durante tres o cuatro días y en cierta forma se va a dar un poco en educación, sobre todo se va a trabajar en el ámbito de la educación para la salud y los temas medioambientales para que los niños puedan hacer una serie de actividades a lo largo de este verano. Lo importante de este proyecto es la metodología, que se adapta a las necesidades de las comunidades en las que interviene. La ciudad valora este proyecto y tiene intenciones de seguir apoyándolo ya que tiene interés en su continuidad. Es fundamental a la voz que ellos realizan dentro de esta tercera escuela de verano. Es algo importante dentro del punto de vista comunitario y desde el punto de vista social. Nosotros le agradecemos también, como él ha dicho en el capítulo de agradecimiento, a todas las entidades y colaboraciones que tenemos por parte de múltiples tejidos asociativos y social. De momento la escuela de verano se desarrolla en los centros que tienen servicio de comedor durante el verano, ya que sí se solventan los problemas de personal, pero no se descarta ampliar en otras ediciones posteriores la actividad a centros de otras zonas de la ciudad. Ese servicio ya se está dando en los centros que tienen comedor y entonces eso facilita, no cabe duda, el trabajo de llevar a cabo el proyecto. Pero de todas formas, si hubiese una demanda, una necesidad, pues por supuesto que podría estudiarse la posibilidad de llevarlo durante el verano a otros colegios de la ciudad. Entre los talleres se encuentra el de seguridad online en el que colabora la Jefatura Superior de Policía, en el que se está enseñando a los niños cómo protegerse y cuestiones como qué es legal hacer y qué no en las redes sociales. En algunas cosas mucho conocimiento, pero por ejemplo en el tema de cosas que son ilegales, ignorancia. Pero vamos, eso también en los mayores. O sea, la gente por ejemplo no sabe que no se puede difundir fotos de un amigo, aunque no sean fotos íntimas, sino una foto de un cumpleaños y tal, que tu amigo te etiqueta o lo difunde. Eso también es ilegal y ni siquiera los adultos muchas veces lo saben. Los talleres seguirán desarrollándose con diferentes actividades en esta tercera edición centrada en la educación para la salud.